Buenas tardes a todos, un saludo muy cordial. Voy a hacer el directo 524 de la sección Libros Recomendados Ojo con el Arte y también este es un directo que está vinculado a la sección poética porque vamos a continuar esta tarde con la lectura del libro de María Zambrano, Filosofía y Poesía, de la que hacíamos ayer ya la primera parte. Ayer comentábamos, a modo de prólogo, así lo titula, el texto que escribió María Zambrano para la reedición de este volumen firmado el 15 de febrero del año 1987 y comenté los dos primeros capítulos, el dedicado a pensamiento y poesía y el dedicado a poesía y ética. Recordaba que a modo de prólogo, María Zambrano hablaba de cómo este libro fue escrito en un momento de enorme dificultad en el exilio, escrito en la ciudad de Morelia, la capital del estado de Michoacán. Algunos que escucharon este directo o ya en el canal colgado en YouTube recordaban o se declaraban alumnos de discípulos directos de María Zambrano en esos días en la ciudad de Morelia. También alguien comentaba que tal vez se había deslizado algún error en el prólogo o en las fechas, sobre todo porque yo decía que cuando llega María Zambrano en el primero de sus viajes a Cuba, con el que era su marido, acaba de casarse con Alfonso Rodríguez Aldave, se casa con él en el 36 y va a estar con él hasta el 48, pues como decía, alguien apuntaba que algún error se tenía que haber deslizado porque hablábamos del año 1936 y María Zambrano escribe en la página 8 que al llegar a La Habana bajo el poder del general Fulgencio Batista el barco fue detenido. Alguien apuntó en afán de precisión que esto debía ser un error dado que Fulgencio Batista no era en ese momento el presidente de Cuba, efectivamente fue elegido presidente en el año 1940, concretamente inició su mandato el 10 de octubre del año 40, presentándose a esas elecciones y elegido para formar gobierno, elegido en una candidatura de carácter populista. Sin embargo, algo había correcto en lo que decía María Zambrano y es que tras el derrocamiento del gobierno del general Gerardo Machado en el año 1933, se formó un gobierno presidido por Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, en el que hubo todavía un gran descontento social y un grupo de militares, entre los que se encontraba Batista, firmaron un manifiesto pidiendo la elaboración de una nueva constitución que sustituyera la de 1901. Batista va a participar en numerosas conspiraciones que van a culminar en el golpe de estado del 4 de septiembre del 33, la llamada revuelta de los sargentos y se va a establecer una junta de gobierno llamada Pentarquía, que consta de cinco miembros y por ello, cuando decíamos que Fulgencio Batista tenía un papel fundamental en ese momento, o como dice aquí María Zambrano, que Fulgencio Batista estaba al frente de Cuba o, como aquí indica, bajo el poder del general Fulgencio Batista, se estaba refiriendo a algo que era cuál era el control político de facto y también en qué situación se encontraban en ese momento en el que dice aquí explícitamente María Zambrano que se estaba persiguiendo a los izquierdistas y ella se reúne con esos que llama intelectuales de izquierda, entre ellos el joven e inédito José de Zambrano. Pero hechas estas aclaraciones, que tal vez sean para algunos, para mí, por lo menos oportunas, para que si había algún tipo de error se pueda disipar, vamos a continuar con la lectura del libro, de este libro de María Zambrano, como os he dicho, publicado en el año 39 y reeditado y corregido ya en el año 1937 por María Zambrano cuando regresa a Madrid, cuando regresa a España. El tercero de los capítulos se titula Mística y poesía. Comienza María Zambrano señalando que la poesía ha sido en todo tiempo la experiencia de vivir según la carne. Ha sido, dice María Zambrano, el pecado de la carne hecho palabra, eternizado en la expresión objetivado. El filósofo a la altura en que Platón había llegado tenía que mirar, por tanto, la poesía con horror porque era la poesía para Platón la contradicción del logos al ferterse sobre lo irracional. La irracionalidad de la poesía se concretaba así en la forma más grave, que sería esa poesía entendida por María Zambrano como rebeldía de la palabra, como perversión del logos, funcionando para describir lo que debe ser callado, aquello que incluso tiene el carácter de lo que no es. La poesía era, insiste María Zambrano, una herejía ante la idea de verdad de los griegos y también lo era ante su exigencia de unidad porque traía la dispersión del modo más peligroso y la traía fijándola. Era una herejía, como se dice en el segundo capítulo, moral, pero sobre todo también tenía que ver con la cuestión de la religión del alma, con el papel del orfismo y de los cultos dionisiacos, porque la poesía parecía como algo diferente, como la carne expresada y hecha ente por la palabra. Bueno, aquí no voy a insistir más, voy a dar solamente dos pinceladas, que esta concepción zambraniana o de María Zambrano sobre la relación de la poesía con la idea de la verdad es una concepción que podría ser discutida, no es mi interés, es meramente el de leer y el de animaros a vosotros a leer a María Zambrano, podría ser discutida, por ejemplo, a partir de dos materiales, de dos libros fundamentales. Uno es el libro que siempre menciono con tanta admiración y que en alguna ocasión, tal vez cuando lleguemos al directo mil de esta sección de libros recomendados o con el arte, digo mil, que no sé cuándo llegaremos, en algún momento si sigo con este afán de hacer directos, evidentemente podemos llegar, que es el libro de Marcel de Tien, titulado Los maestros de verdad en la Grecia Arcaica. Este libro de Marcel de Tien, traducido en el año 1972-73 en la editorial Taurus, un libro que no sé si es fácil de encontrar, tal vez sea un libro que esté ya descatalogado, no tengo conciencia de que haya sido reeditado, es sin duda uno de los grandes libros de filología griega y sobre todo es un libro absolutamente crucial para entender la relación entre memoria, poesía y verdad y la diferencia entre el concepto de verdad asociado con la poesía o con la poesía y los recitales de los aedos y lo que sería el concepto filosófico de verdad o la aparición del concepto y de la categoría de verdad en el pensamiento de carácter filosófico. Ese libro de Marcel de Tien tendría en muchos momentos el carácter de una radical refutación de las posiciones de María Zambrano, pero solamente lo dejo ahí por si alguien quiere consultarlo. Y el segundo es el libro, el ensayo tan conocido de Martin Heidegger sobre el origen de la obra de arte. He traído este volumen en Fondo de Cultura Económica, Arte y Poesía que está en la colección de los breviarios del Fondo de Cultura Económica y en este volumen están recogidos dos importantísimos textos de Heidegger que son El origen de la obra de arte y Helderling y la esencia de la poesía. He anunciado ya para el otoño próximo de este año 2022 un ciclo dedicado a leer textos de Heidegger por tanto este va a ser uno de los que obligatoriamente necesariamente trataremos pero me gustaría tan solo ahora remitiros, si os interesa, a la última de las partes del texto del origen de la obra de arte que se llama La verdad y el arte para que ahí también tengáis una relación entre poesía y verdad y entre obra de arte y verdad o como dice Heidegger, la de C y apuesta en obra de la verdad desocultación o desvelamiento que no corresponde con aquello que para sus propios intereses está aquí evidentemente exponiendo María Zambrano. Bueno, hablando de toda esta cuestión de la poesía como vivir según la carne nos recordará como para Platón soma, esto lo digo yo en griego, soma estisema el cuerpo es un sepulcro, una imagen órfica que el propio Platón va a emplear en algunos de sus diálogos, por ejemplo aquí a pie de página se cita el Fedro en el que Platón escribe, porque éramos puros y no sufríamos la huella de este sepulcro que llamamos cuerpo, que llevamos actualmente con nosotros atados a él de la misma manera que lo está la ostra a su concha con esta idea de que el cuerpo es un sepulcro, una idea que como sabemos a través del cristianismo y a través de la Edad Media va a ir tomando cada vez más y más importancia, va a ser un motivo que se va a escuchar en muchas ocasiones en los momentos de la prédica y de la pastoral. Bueno, aquí voy a ir hablando en este capítulo por tanto de esta dimensión del cuerpo como sepulcro, pero también sobre el amor a la verdad y la relación entre verdad y virtud, lo divino, inmortal y eterno en la ordenación de las ideas platónicas. Y como dice en la página 51, la imagen presente aparece para Platón solamente como imagen de la decadencia, la famosa cuestión de la copia de la copia esto es un signo y un rastro de la degradación. Por eso Platón tiene, siendo coherente con su teoría de las ideas que rechazar a la poesía, que pretende perpetuar la imagen a la poesía que es copia de la copia, sería en realidad copia de la degradación es decir, sería decadencia de la propia decadencia y sería una orientación equívoca, contraria a la orientación del alma que el alma tiene que orientarse hacia las ideas porque el alma es semejante a lo divino o que el alma es casi divina como se reitera e insiste en el diálogo del Fedón. Y la verdad es que dice María Zambrano, esta imagen de la vida como naufragio como caída, no era original de la filosofía platónica ni de ninguna filosofía. Esta concepción de la vida como caída, naufragio, decadencia, declinación era la idea que en la metempsicosis y también en la metempsicosis pitagórica aparecía desde antiguo y que a Platón le va a llegar a través de los misterios y del orfismo. Platón no hace, según María Zambrano, nada más y también diremos nada menos que fundamentar esa idea de la caída, la decadencia y el naufragio y sobre todo de encontrarle un fundamento racional. No hace sino reaccionalizarla o dice no hace sino reaccionalizar la esperanza asegurándola, tornándola en certidumbre y todavía en algo más, en una certidumbre que pudo forzar. La esperanza en la cual nos mantenemos quietos y pasivos se torna en certidumbre por efecto de lo que María Zambrano llamaba ya en el primero de los capítulos violencia filosófica en certidumbre activa, pues depende de que un esfuerzo humano termine por cumplirse. Aquí, hablando de toda esta necesidad de separarse del medio extraño en el que el alma ha caído, ese medio extraño es la materia y principalmente la excrescencia que es la propia materia corporal, aquí nos encontramos con esa necesidad de las purificaciones, algo que encontramos también, por ejemplo, la importancia que tiene esta cuestión de la purificación y de las purificaciones en Empédocles, en el pensamiento de Empédocles. Una purificación que tiene que ver con una antigua tradición y que se trata de poner en lo posible el alma, separar el alma del cuerpo y sobre todo evitar que el alma esté encerrada en la decadencia, en la miseria, en la oscura froura, en la oscura celda corporal para hacer que el alma en realidad se reconcentre sobre sí, se acostumbre a encerrarse y a recogerse, a vivir, no ya de acuerdo a las circunstancias actuales, sino en realidad orientándose hacia las ideas, hacia el origen divino, hacia el mundo supraterrenal. En una nota de página apunta María Zambrano que tal vez toda la crisis actual por la que pasa la cultura occidental no sea en esencia, sino la crisis de esta idea platónica, de la decadencia, hecha creencia en la conciencia europea en los momentos más felices de la propia vida de Europa. La naturaleza humana es para Europa la razón y esto es lo que hoy muchos hombres se revelan o mejor diríamos se resisten a aceptar. Aquí insiste una y otra vez en el papel que tiene la esperanza o qué tipo de esperanza ofrece la filosofía. La esperanza de la filosofía ya no depende de los dioses ni del destino, la elección para la vida bienaventurada se hacía por lo mismo. Cualquier hombre podía elegirse a condición de que se eligiera el único camino recto y verdadero que es el camino de la verdad, es decir, que se resolviese a ejercer sobre su actual condición la violencia reflexiva y arrastrado por ella subir ese camino ascendente, así está descrito, por ejemplo, también en el mito de la caverna, áspero al principio, luminoso y sin límites al final y es ahí donde había toda esa esperanza en la salvación por la filosofía y gracias a ese esfuerzo de reflexión, a ese esfuerzo humano. Bueno, se trataba por tanto, de acuerdo a este ideal platónico, de separarse de la carne, o como dice María Zambrano en la página 56, separarse de la locura de la carne, del engaño de las sombras y el filósofo lo que hace, separándose de la carne, de las sombras, de los simulacros, de la materia, es en realidad recobrar su naturaleza, esa naturaleza anímica, que es la verdadera naturaleza humana, naturaleza que no posee y que no consigue sin esfuerzo ni violencia. Aquello de lo que el alma es pariente está por tanto no aquí en la tierra, sino en la otra orilla, dice María Zambrano, del río de la vida. La filosofía es así, ya lo decíamos ayer en el primer comentario de este libro, Filosofía y poesía de María Zambrano, la filosofía es un ejercitarse en el morir y la estancia del filósofo entre los hombres es muy semejante a la de alguien que ha muerto y que por privilegio especial ha obtenido la gracia de volver junto a los hombres como mensajero de la violencia que hace falta para realizar la conversión. Este es el famoso recorrido del esclavo que se libera del reino de las sombras, de la fascinación de los simulacros en la caverna escrita míticamente por Platón, que consigue contemplar la resplandeciente llanura diamantina de la verdad y que comprende que ese es el mundo verdadero, el mundo de las ideas y que regresa a la caverna y lo hace tanto con gran dificultad al salir como con grandes dificultades al comunicarle a sus compañeros encadenados, alienados, atrapados en la fascinación de los simulacros de que esa no es la vida verdadera sino que se encuentra en otro sitio sugiriendo Platón que incluso ese esclavo, ese sujeto sujetado y esclavizado en el reino de los simulacros sería asesinado por sus contemporáneos porque no querrían liberarse de ese estado de narcosis, de ese estado de hipnosis producido por lo que llamaríamos nosotros haciendo un anacronismo el protospacio de la primordial, de la originaria société del espectacle, la sociedad del espectáculo, ese reino de sombras, ese reino de simulacros, ese reino de fantasmagorías del que no somos capaces de librarnos en la clave platónica para dirigirnos hacia el verdadero reino, hacia la verdadera naturaleza que sería la naturaleza divina, la naturaleza anímica, el reino de las ideas. El amor al saber, dice María Zambrano, determina, y vaya que si lo hace, una forma de vivir porque es ante todo no solo una forma de vivir sino que la filosofía es una manera de morir, es una manera de ir hacia la muerte. Estar maduro para la muerte es, dice María Zambrano, el estado propio del filósofo. Las consecuencias se vienen de ser, dice en la página 57, incontables, no solamente para la poesía sino para la vida entera. La poesía no era ya cuestión sino en cuanto que ella sigue siendo el vivir según la carne de la manera más peligrosa para el ascetismo filosófico porque vivir según la carne no por virtud de ese primer movimiento espontáneo de todo ser viviente al apegarse a su propia carne. No, de esto no está hablando María Zambrano. La poesía es vivir en la carne, dice, adentrándose en ella, sabiendo de su angustia y de su muerte. Sin duda la filosofía tiene como carácter propio el ser un modo ascético. Esto es algo que también va a subrayar Federico Nietzsche en su prodigioso, crucial libro La genealogía y la moral en esa sección titulada Los ideales ascéticos. Platón se comporta en realidad como alguien que hace no solo filosofía sino teología y mística apunta María Zambrano. Teología en cuanto que piensa o intenta pensar con la razón lo divino. Mística en cuanto que nos ofrece el camino para convertirnos en ello en cuasi dioses o cuasi divinos. Aquí se encuentra que en realidad la filosofía es al mismo tiempo purificación y reflexión. Esto es catarsis y dialéctica y eso catarsis y dialéctica que no son sino medios para llegar a ser. Y esto solamente explicaría la violencia que engendra la filosofía la fuerza que lleva a desprendernos de lo que nos rodea de nuestra propia envoltura y también la necesidad que tiene la filosofía de desentrañarnos de sacarnos de nuestra carne de nuestras entrañas de nuestro cuerpo de la celda carnal corporal pasional y en este sentido la filosofía tiene que liberarnos fundamentalmente de nuestras pasiones. Si Platón no hubiera ido dice María Zambrano cargado con un gigantesco designio religioso no habría condenado jamás a la poesía es más no hubiese dejado nunca de ser poeta. La condenación platónica de la poesía como sabemos y nos recuerda aquí María Zambrano se manifiesta en la república y se manifiesta dice ella de una forma un tanto desconcertante que parece encubrir lo que ahora vemos tan claramente. Me permito señalaros a los que estáis siguiendo el directo y a los que escuchéis este vídeo en YouTube cuando esté ya colgado que para adentraros en todas estas cuestiones platónicas parece que alguien que ha hecho un trabajo excepcional ha sido mi hijo Ernesto Castro en todas sus lecciones platónicas que están colgadas en su canal a las que os remito porque allí lo explica con toda minuciosidad con toda rigurosidad con todo lujo de detalles. Insisto que María Zambrano subraya que en la república la condenación de la poesía se manifiesta de una forma un tanto desconcertante y es que lo establecido en la ciudad ideal platónica era en realidad doble había en ella dice María Zambrano dos estructuras una la estructura diríamos puramente terrena de una ciudad presidida por la justicia y otra lo que en el libro sexto de la república se establece acerca de los filósofos y de la filosofía que se alza en verdad por encima de la justicia misma es dice María Zambrano ya esta una cuestión teológica y mística porque aquí se encuentra lo que llama María Zambrano la mística de la razón Parménides y las antiguas creencias se han dado la mano y se han justificado mutuamente la condena de la poesía hecha en la república platónica aparece en primer lugar según María Zambrano en primer término y en todo su esfuerzo dentro de la primera estructura esto es dentro de la ciudad humana gobernada por la diai kiosine porque los poetas alteraban con su elegiaco amor con su pintura del frenesí de las pasiones el orden impreso por la razón es por tanto en primer lugar una condenación moral y política la que encontramos pero lo que es más que justicia la revelación del mito de la caverna y la definición de la filosofía como meleteta natu esto es como aprendizaje para la muerte es quien ha de rechazar la poesía de un modo más inexorable más irreconciliable ante la dikaiosine la poesía podía hacer su defensa de las apariencias su apología de la belleza podía mostrar en definitiva su delirio erótico su delirio del amor más en esta condena sin resquicio está como fondo lo que llama María Zambrano el designio místico y esta es una repulsa profunda y aquí Platón como teólogo quiere salvar las apariencias las realidades del mundo y comprende que la belleza que late en lo sensible la belleza que enamora el poeta es una belleza que tiene que ser analizada esta repulsa platónica a la poesía está envuelta en una dice María Zambrano acritud un tanto sospechosa está el afán de salvar todo eso desdeñado es decir en cierto sentido es como si Platón quisiera salvar las apariencias las pasiones de un modo más verdadero más profundo que el modo en el que lo hace la poesía y como hay que hacerlo no hay que hacerlo a la manera de la poesía sino que hay que buscar una realidad que no es efímera una realidad perenne donde las apariencias brillantes no perezcan y tampoco es remedio el expresar las pasiones el fijar las pasiones y su melancolía su flujo inexorable en la palabra porque esta palabra la palabra es como toda realidad material sombra de sombra esta palabra de la poesía no puede darles a la eternidad porque no ha extraído la unidad verdadera se trata por tanto de un problema para la filosofía que es el de cómo salvar las apariencias pero más importante que salvar las apariencias está la cuestión fundamental en la filosofía desde sus orígenes y a lo largo de su historia que es la de que la filosofía tiene por misión crucial salvar el alma que tiene que aparecer como aquella forma de articulación lógica de articulación del logos de como dice Heidegger de Legein de recolección que en realidad tenga un carácter que no sea meramente cientificista epistémico metodológico sino que tiene que ver con la salvación y con la salvación del alma en ese sentido la filosofía no solamente combate a la poesía sino que tiene que presentarse como aquello que ocupa el lugar de una teología arcaica que está siendo desmantelada en beneficio de la auténtica vía de la salvación que se encontraría y de la purificación a través del pensar filosófico no se podía dice en la página 61 María Zambrano llegar a más a una costa de la condenación de la poesía y del desprendimiento de la locura del cuerpo el logos no podía aún descender hasta la carne era necesario era irremisible que en Platón la filosofía que es dice María Zambrano existe en ello teología y es mística apareciera con irreconciliable enemistad para los poetas y su sueño la razón decisiva era que se proponía salvar lo que la poesía solamente lamentaba pretendía dar vida no a la vida pasajera sino otra vida más allá de la mordedura del tiempo a este mundo adorado de la belleza del que la poesía únicamente supo llorar su destrucción lamentar su continua muerte su naufragio en los mares del tiempo es decir María Zambrano aquí brillantemente dice bueno es que en realidad quien salva el alma quien salva las apariencias quien salva al hombre es la filosofía porque en realidad lo único que hace la poesía aparentemente según la condición de la filosofía es llorar y la poesía es un modo de disposición experiencial casi a la manera de las plañideras que lo único que nos deja es la amargura propia de la experiencia melancólica o del tono melancólico es decir solo llora el carácter pasajero del mundo de la realidad y de las cosas solo llora la destrucción y nos entrega a ese naufragio bella imagen en los mares del tiempo por cierto un naufragio del que hablaremos prontamente porque aquí en la mesa del despacho se encuentra un libro maravilloso que comentaremos prontísimo que es el libro de Hans Blumenberg Naufragio con un espectador que nos permitirá hablar de esta gran metáfora que es la metáfora del naufragio y cuál es su historia y cuáles son sus características y determinaciones sigo con el texto de María Zambrano en la página 61 porque la poesía y sobre todo la poesía lírica era en Grecia llanto agonía del alma ante la realidad amada que se escapa llanto ante todo ante el dolor ante el placer ante el amor ante el amor más que nada porque en el amor dice María Zambrano está la cuestión verdadera tenemos que recordar que este es un texto escrito por una mujer Zambrano que se ha casado en el año 1936 y que se va a separar o su matrimonio va a ser un matrimonio que dura hasta 1948 y que está hablando aquí de esa experiencia del amor y también de la turbulencia que se encuentra en toda la experiencia y en todo el largo proceso del amor aquí insiste el amor es la cuestión verdadera y en esas reiteraciones tan características de la escritura y del pensar de María Zambrano dice porque en el amor está la cuestión verdadera y luego punto y aparte en el amor está la cuestión verdadera es algo como de insistencia pero también de intento de mostrar su convicción el amor es cosa de la carne es ella la carne la que desea y agoniza en el amor la que por él quiere afirmarse ante la muerte la carne por sí misma vive en la dispersión mas por el amor se redime pues busca la unidad el amor es la unidad de la dispersión carnal y la razón de entre comillas la locura del cuerpo así lo da a entender Platón por dos caminos el de la belleza y el de la creación el primero el de la belleza en el diálogo el Fedro el segundo el camino de la creación en el banquete belleza y creación son la redención de la carne mediante el amor nuevamente dice página 62 la filosofía es la voz del optimismo bueno eso estaría por discutir la salida de la fatalidad a la carne va a salvarla también el filósofo encontrando lo que parecía imposible su unidad en el amor recordemos toda la cuestión del eros y del amor en el banquete platónico la poesía apegada a ella viviendo dispersamente trágicamente según ella no podía encontrarla porque la poesía dice María Zambrano es pura contradicción el amor en la poesía anhela la unidad y se revuelve contra ella vive en la dispersión y se aflige llora en estas páginas el llanto atraviesa estas páginas de María Zambrano llora por lo que no quiere dejar y se revela contra lo que le salvaría la poesía es la conciencia más fiel de las contradicciones humanas porque es el martirio de la lucidez bueno el libro de María Zambrano filosofía y poesía nos deja definiciones y reflexiones sobre qué es lo poético verdaderamente hermosísimas la filosofía como martirio de la lucidez del que acepta la realidad tal y como se da en el primer encuentro y la acepta dice María Zambrano sin ignorancia con el conocimiento de su trágica dualidad y de su aniquilamiento final el poeta se conduce por tanto según la carne y más aún no según la carne como algo que le guía exteriormente sino dentro de la carne dentro de ella porque la penetra poco a poco va entrando en su interior va haciéndose dueño de sus secretos al hacerla transparente la espiritualiza la conquista para el hombre porque la ensimisma y la hace dejar de ser extraña poesías sí dice María Zambrano lucha con la carne trato y comercio con ella que desde el pecado la locura del cuerpo lleva a la caridad caridad amor a la carne propia y a la ajena porque dirá María Zambrano el pecado de la carne sigue al pecado de la carne sigue la gracia de la carne que es la caridad pecado carnal y caridad son frutos cristianos pero los dos están al borde de salir de su sueño en las páginas del Fedro del Fedón y del Banquete con todo lo que fue el uso o el papel que van a tener las lecturas o las asimilaciones de lo platónico a través de la historia de la cristiandad de un modo a otro parece que van a surgir las dos palabras que sólo el cristianismo trajo las del pecado carnal y las de la caridad el poeta dice María Zambrano no se cuida de hacer el recuerdo de sus bienes y de sus males el inventario de su fortuna porque el poeta no puede saber quién es ni sabe siquiera lo que busca el filósofo al menos sabe lo que busca y por ello se define así como filósofo el poeta no busca sino que encuentra aquí en una formulación que nos suena muy icasiana tendría que adoptar el nombre de lo que le posee de lo que le toma allanando la morada de su alma y de lo que le arrebata que no es otra cosa como sabemos que la poesía el camino del poeta es el camino del exceso mientras que el camino de la filosofía el camino platónico es un camino absoluto y completamente diferente por aquí dedica las páginas 64 y 65 sobre todo a hablar sobre la belleza y sobre todo la gran locura que a veces está asociada con la belleza tal y como se encuentra en el fedro platónico y sobre todo esas reflexiones sobre los misterios del amor y sobre el papel de los misterios del amor en los textos platónicos y particularmente en el banquete el amor nacido dice Merez Zambrano en la página 66 en la dispersión en la dispersión de la carne encuentra su salvación porque sigue el camino del conocimiento es lo que más se parece a la filosofía como ella es pobre y menesteroso y persigue riqueza como ella nace de la oscuridad y acaba en la luz nace del deseo y termina la contemplación como ella es mediador bueno aquí no cabe ninguna duda para todos los que estáis familiarizados con los textos platónicos que Merez Zambrano está parafraseando y sintetizando la famosa descripción de Eros tal y como la encontramos en el discurso de Sócrates es inspirado por la muy sabia Diotima de Mantinea como Eros hijo de Poros y Penía del recurso y la pobreza sofista y mediador sofista en el sentido preciso de lo sofístico no a la manera del convento sofístico y todas estas chorradas que las hemos dado por buenas por morde la diversión en los canales de Youtube sino la sofística como un modo determinado de comprender la educación y el proceso de la racionalización y también la propia concepción de la belleza establecida por los sofistas que si alguien quiere adentrarse en ella pues recomendable tal vez sea consultar el capítulo que a esta dedica en su historia de la estética Vladislav Tatarkievich traducida hace mucho tiempo en la editorial Akal ahora dice en la página 66 después de leer El banquete se presenta la duda de que haya en realidad dos caminos de salvación el de la dialéctica y el del amor esta otra dialéctica amorosa esta purificación del alma dentro del amor mismo sin que sea menester su aniquilación hay sin duda en Platón también un delirio divino que es el amor como al llegar se pregunta María Zambrano aquí no sintió Platón la necesidad de justificar a los poetas como los hombres esclavizados por este delirio delirio del amor que ejerce la misma función que la violencia filosófica mediante él mediante el delirio del amor el hombre queda arrebatado suspenso en éxtasis según los místicos a bien de repetir durante siglos agradezcamos por tanto dice en la página 67 María Zambrano agradezcamos a Platón el banquete y el fedro por ellos el amor quedó a salvo de su total destrucción en el ascetismo dominante que enlazó filosofía griega y religión cristiana un asunto crucial que es lo que la religión cristiana tomó de los paganos de los griegos del pensamiento griego el amor y su culto la religión del amor la antigua religión del amor de los misterios tuvo un lugar por el pensamiento platónico no solamente se unen filosofía griega y cristianismo sino la religión del amor y del alma que bajo diversos nombres existía y el cristianismo sin este lo llaman María Zambrano pensamiento mediador hubiera quedado completamente aniquilada oculta y tal vez produciendo graves trastornos con inexplicables apariciones parciales y desesperadas el amor se ha salvado por su idea es decir por su unidad se ha salvado porque partiendo de la dispersión de la carne lleva a la unidad del conocimiento porque su ímpetu irracional es divino ya que hacia lo divino asciende la idea primera que del amor se crea es dice María Zambrano ya una idea mística por eso es un gran error lo que a veces se ha dicho que el amor místico es un trasunto del amor carnal tal y como se da es dice María Zambrano todo lo contrario el amor carnal el amor entre los sexos ha vivido culturalmente en su expresión bajo la idea del amor platónico que para María Zambrano es ya mística y en las épocas en las que el amor dice María Zambrano ha sido una fuerza social en esos momentos al final de la edad media y del renacimiento todo enamorado manifestaba su amor en términos platónicos más o menos y lo que es más grave si así lo decía el enamorador era porque él mismo así lo sentía porque así se lo decía a sí mismo y así era gracias dice María Zambrano al platonismo el amor ha tenido categoría intelectual y social y se ha podido amar sin que sea un hecho escandaloso bueno esta es una cuestión que a mí me apasiona me apasiona la historia del amor en Occidente como he dicho en tantas ocasiones algo tratado ya hace muchos años en el canónico y discutido por otro lado libro de Denis de Rougemont el amor en Occidente que lo asocia con la herejía cátara entre otras cosas y es algo que también tenemos que ver por ejemplo en el famoso tratado sobre el amor de Andrés el Capellán y es una cuestión digamos que tiene que ver con los orígenes también de las concepciones de la poesía occidental y aquí nos encontramos con esta visión de el amor salvado como idea o ese amor que se salva gracias al platonismo y gracias también a las formas en la que la cristiandad tomará cuestiones platónicas entre otras la posibilidad de que el amor sea una experiencia social e intelectual y no entendida meramente como un hecho escandaloso gracias a esta salvación del amor ha podido existir la poesía dentro de la cultura escética del cristianismo la primera poesía dice María Zambrano los himnos a la virgen la salve la letanía tejen con imágenes en parte hebraicas una idea de la mujer divina que el cristianismo primitivo en verdad no comportaba la divinización de la mujer es también cosa platónica es un hecho posible merced al pensamiento platónico y a sus consecuencias la mujer ha quedado dice María Zambrano en este texto del 39 también salvada porque ha quedado idealizada en qué medida esa idealización de la mujer sea una salvación una sublimación o una condena a un régimen de trascendencia que en realidad es un modo fundamental de la sumisión es algo que aquí María Zambrano no se plantea pero que sin duda nosotros al leerlo pues en nuestra cabeza algún tipo de conexiones seremos capaces de hacer la poesía dice María Zambrano se cubrió con este manto vivió y creció prodigiosamente amparada por este firmamento y así toda la poesía de la edad media que no es cínica burlesca como lo es apunta María Zambrano nuestro alcipreste deita es platónica aunque dice ella platónica sin saberlo presupone y canta la unidad del amor y también la ausencia el motivo ausencia en el amor es un motivo claramente platónico que a los historiadores de la literatura les compete estudiar ausencia en el amor dice María Zambrano porque la presencia jamás es posible y si alguna vez se diera ya no se cantaría esta es una cuestión también importante se canta lo que no se tiene como también la famosa cuestión se canta lo que se pierde es decir se poetiza aquello que tiene la condición de la ausencia bueno algo sin duda que también para los lacanianos si es que los hay en el canal alguno hay como es el caso de la San Román que les interesa Freud y Lacan y el psicoanálisis pues esta especie de dimensión cortés o esta cortesía o este amor cortés esta imposibilidad de la copulación y esta imposibilidad de la penetración salvo una penetración que solamente es la adoración y la alabanza de la dama para fortificar y subrayar la distancia insalvable en la que se encuentra el poeta insuflado de amor y de amor poético que a su vez es la condición de su propio devenir poético de su propia singularización una justa una justa de la palabra y esa distancia desamada que además pertenece a un orden en el que no se la puede poseer porque en realidad está sujeta a un orden que es un orden militar matrimonial es decir con el que no hay ninguna posibilidad de relacionarse porque se establece un corte porque se establece una barrera porque se establece esto lo digo yo un hiato bueno esta cuestión de ausencia en el amor porque la presencia jamás es posible y si alguna se diera ya no se cantaría así en el cántico espiritual del místico dice María Zambrano página 69 San Juan de la Cruz es el canto de la ausencia del amado aquí explicable porque su amado en efecto no es visible el amor conlleva o lleva ya constitutivamente una distancia amor dice María Zambrano sin distancia no sería amor porque no tendría unidad es decir no tendría objeto es su diferencia fundamental con el deseo en el deseo no hay dice María Zambrano propiamente objeto porque lo apetecido no está en sí mismo no se le tolera este ensimismarse ya que la poesía realizada por su cuenta antes de Platón y después cuando ha sido extraña a su influjo el deseo dice María Zambrano consume lo que toca en la posesión se aniquila lo deseado que no tiene independencia que no existe fuera del acto del deseo en amor subsiste siempre el objeto tiene su unidad inalcanzable la posesión amorosa es un problema metafísico y como tal sin solución necesita traspasar la muerte para cumplirse atravesar la vida la multiplicidad del tiempo esta es una de las páginas cruciales de este capítulo sobre poesía mística en realidad sobre poesía mística y amor el amor al igual que el conocimiento necesita de la muerte para su cumplimiento el amor por quien se propaga la vida este es creemos el fundamento de toda mística que el amor que nace en la carne tiene para lograrse que desprenderse de la vida y tiene también que convertirse como decía Platón para realizarse a través del conocimiento y esta es una experiencia dice María Zambrano de conversión conversión que se verifica por la poesía y en la poesía en la poesía página 70 que supo mejor que la filosofía interpretar su propia condenación pues le estaba reservado la poesía nutrirse hasta de su propia condena con más fuerza que el pensamiento ha sabido hasta ahora sacar su virtud de su flaqueza las famosas fuerzas de flaqueza su existencia de su contradicción su carácter de su pecado poesía platónica dice María Zambrano en la que se perpetúa la antigua religión del amor la antigua religión de la belleza transformada a veces en religión de la poesía así la poesía platónica aparece como la dimensión fundamental de la poesía humana en la que cita aquí unos versos conocidos supongo por todos que dicen oh cristalina fuente si en estos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados bueno añade a estos versos de San Juan María Zambrano en tan breves palabras está todo platón y toda la poesía en estos cinco versos oh cristalina fuente si en estos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados recordaré que la lección inaugural del instituto de estética de las artes que impartiera el gran poeta José Ángel Valente al que dedicamos ya cinco directos en esta sección de poética en noviembre del año pasado del 2021 su lección inaugural su lección magistral se tituló los ojos deseados porque era una meditación sobre estos versos de San Juan termina este tercer capítulo sobre mística y poesía María Zambrano señalando que todo hombre de talla gigantesca todo aquel que ha dedicado o decidido con su palabra y con su obra la suerte de la historia humana tiene su leyenda por la cual su nombre desciende hasta la más oscura ignorancia la leyenda dice María Zambrano la leyenda es la forma piadosa del conocimiento porque merced a ella todo hombre participa en algún modo de la verdad y de la historia muchas gentes no saben que Platón o no saben de Platón sin una leyenda que las hojas de almanaque reproducen alguna vez Platón se anunció a su maestro Sócrates antes de su encuentro con él en un sueño en un sueño bajo la forma de un blanco cisne reprimamos dice María Zambrano para cerrar este capítulo la sonrisa incrédula de los que han leído mucho y se han ensombervecido por ello porque un cisne es un ángel castigado un ángel inmovilizado que no ha perdido su pureza ni sus alas unas alas incoherentes las del cisne demasiado grandes para tan leve cuerpo al que no siguen sin embargo arrastrar hacia lo alto y que más que órgano son esas alas del cisne dice María Zambrano señal nostalgia de una perdida naturaleza y él no ha podido soñar con Platón sintiéndolo detrás de dos criaturas las más diferentes un toro y un cisne blanco el toro la sangre y de la muerte transformándose en pureza alada pero problemática de la filosofía 50 minutos para leer este tercer capítulo mística y poesía desde la página 47 a la página 71 vamos a dejarlo aquí nos quedan todavía dos capítulos más el que se titula poesía y metafísica y el que se titula directamente poesía vamos a dejarlo como digo aquí en este en este en este momento en este pasaje y bueno pues volveremos a hacer otro tercer directo dedicado a este libro filosofía y poesía de María Zambrano como bien sabéis le dedico a los libros lo que creo que merecen y este es un libro que evidentemente pues si me tiene entretenido tres o cuatro horas pues yo creo que serán hasta pocas bueno un saludo a todos los que habéis estado en directo escuchando la lectura de estos pasajes de María Zambrano los que hayáis dejado mensajes en el chat a Arte con la Baladón a que desea una excelente semana yo también a ti a Jordi que saluda a Carmen Cámara que da las buenas tardes a Edison Guerrero que saluda desde Colombia a Víctor de la Rosa que supongo que está en Venezuela a a Gusle Max a Gerson Casa a Pedro Sánchez que dice que Cioran sobre Zambrano para ella nada es verdad salvo lo que precede o lo que sigue a lo formulado únicamente el verbo que se hurta de las trabas de la expresión la palabra liberada del lenguaje excelente la descripción de Cioran de María Zambrano por cierto el libro de Marcel de Tien está colgado por la red si supongo encontrarlo en forma de libro físico creo que será imposible Pedro Sánchez pide alguna recomendación en Gijón bueno pues en Gijón que vayas a la Casa Natal a la Casa Jovellanos al Instituto de Cultura y también y también evidentemente a la laboral que se encuentra en Cabueñes y disfruta también por supuesto que subas al Cerro Santa Catalina a ver el famoso elogio de horizonte de El Orochida Asunción arte o ya no le queda mucho poder a ninguna de ambas yo creo que siguen teniendo un enorme poder de transformación por eso me interesa si no lo tuviera no dedicaría ni un solo segundo más de mi vida Arnaldo Delgado es muy bella la manera de ir paseándonos de manera zambrana desde la reforma de la intelección filosófica la emoción del grito el silencio poético desde el sentimiento religioso a lo místico Salsa Clásica manda saludos Maggie Morar Zambrano es una delicia abrazo desde Buenos Aires arte con la baladón gran respiro sigue siendo más verdad la poesía que la historia y Matías Vivot da las gracias por el directo yo os doy las gracias a todos por vuestro feedback por vuestro afecto que me llega y os mando saludos y espero que tengáis en lo que queda de tarde pues todavía un día maravilloso y nos estamos encontrando por aquí en este final del mes de agosto en el que como veis hemos dado esta larga cambiada de irnos desde Deleuze hasta María Zambrano pero en realidad no olvidamos ni a Marcuse ni a Deleuze ni a Adorno ni a Foucault sino que voy entrando y saliendo de ellos en función de los intereses Carmen Cámara dice Detienne y Fernand tengo la mayoría de sus libros imprescindibles los artistas necesitamos utilizar la metis todos los días efectivamente se refiere Carmen al maravilloso libro que escribieron conjuntamente Marcel Detienne y Jean-Pierre Fernand la metis en Grecia las artimañas de la inteligencia ese libro maravilloso también publicado en la traducción editorial Taurus sobre la astucia la necesidad de la astucia y sin astucia no se puede volver a casa como bien sabía el más astuto de los griegos y también el más traidor en cierto sentido que no era otro que Odiseo ¿no? Salsa clásica la versada popular es poesía pues por supuesto como decía aquel que es poesía y tú me lo preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul la versada eres tú pues un saludo a todos nos quedamos aquí o me quedo yo aquí cortando la emisión y que tengáis como digo muy buena tarde muy buena noche muy buen día chao